Hemos recibido varias consultas relacionadas con el mismo tema, un anillo que se rompe. Algunas de estas preguntas han sido, ¿qué significa que mi anillo de matrimonio se haya roto? Se me ha roto el anillo, ¿cuál es el significado de esto? ¿Qué significa cuando un anillo de oro se rompe o si tiene algo que ver con el oro y la plata? Pues algunas de estas preguntas las vamos a intentar solventar y vamos a intentar aclarar todo lo vinculado con el anillo roto y su significado. Aspectos generales En todas las culturas las joyas están asociadas a un significado especial, ya sea por motivos estéticos o como una muestra de amor, pertenencia o identidad. Incluso en las culturas más seculares llevar joyas tiene un significado, ya sea una cadena de oro para significar riqueza y estatus o un simple par de pendientes para mostrar el gusto y el estilo de cada uno. Las joyas son algo más que simples accesorios, representan algo más profundo del portador. En muchas culturas romper algo se considera de suerte negativa. Romper algo también puede simbolizar la destrucción en muchos contextos. Por eso solemos ver cómo se rompen las cosas en las películas cuando alguien quiere señalar el fin de una era, por ejemplo. Sin embargo, también hay otra forma de ver la rotura de algo. Por ejemplo, como un medio para hacerlo más fuerte, mejor y más útil que antes. Romper tu joya favorita como un anillo puede ser una señal del espíritu que hay algo en tu vida que necesita ser arreglado o reestructurado. A menudo damos por sentada nuestra espiritualidad. Pero cuando rompes algo relacionado con este área en tu vida, sabes que hay algo más y hay más trabajo que hacer. Su simbolismo A lo largo de la historia los anillos se han utilizado para significar relaciones y alianzas. En muchas culturas los anillos se entregan para significar el compromiso de una pareja. Aunque la práctica varía de un lugar a otro. Los anillos también se utilizan como símbolos de amistad. Se utilizan con frecuencia como símbolos de amor, normalmente como anillo de compromiso o de boda. En algunas culturas se cree que los anillos tienen propiedades curativas o medicinales. En la medicina tradicional china el dedo anular se asocia con el elemento metal y se dice que gobierna la circulación y el flujo sanguíneo. El anillo tiene tanto simbolismo que cuando se rompe uno de forma inexplicable, especialmente el de matrimonio, puede causar estrés y hasta incluso pánico. No solo porque los anillos confeccionados de oro y plata, material muy usados en los anillos de boda, pueden ser caros y la idea de comprar otro puede ser desalentadora, sino también por las supersticiones y presagios que pueden estar relacionados con este hecho. Así es que vamos a continuación a dar respuesta a la pregunta que ¿qué significa cuando un anillo se rompe? Vale, pues cuando un anillo se rompe puede ser, bueno sobre todo si es un anillo de matrimonio, puede ser un hecho de restricción. En caso de que tu anillo de matrimonio se rompa y estás casado hace años, puede significar que tienes y que estás teniendo alguna restricción en el avance de tu relación. Debido a esta razón, no eres capaz de disfrutar de la felicidad conyugal con tu pareja. Esto puede hacer que tengas dudas a la hora de llevar las cosas a otro nuevo nivel. Para evitar este tipo de sentimientos, debes averiguar cómo ser más receptivo o más receptiva en tu relación. No dejes que nada os impida a ti y a tu pareja disfrutar de la compañía del otro. Por ello, debes recibir siempre el amor que te proporciona tu pareja con los brazos abiertos. Otro significado de que un anillo se rompa, también tratándose de un anillo de matrimonio, puede deberse a la distancia. Puede que el anillo se rompa cuando sientas que tú y tu pareja os estáis distanciando el uno del otro. En estos casos, lo que tienes que hacer es intentar resolver los conflictos que tengáis en vuestra relación. De lo contrario, si no encuentras el origen del conflicto en tu relación, las cosas podrían empeorar. Puede ser señal de que tú y tu pareja necesitáis apoyaros mutuamente. Por lo tanto, ambos debéis trabajar juntos y superar todas vuestras diferencias. Como resultado, poco a poco, ambos os acercaréis en uno al otro. ¿Qué significa cuando un anillo de matrimonio se rompe? Pues puede significar que existen problemas. Si te acabas de casar y se te ha roto el anillo, es una señal de que has iniciado esta etapa de tu vida con muchos problemas. Puede ser de origen económico, de adaptación, de habitabilidad, de distancia. Así es que es necesario identificar la anomalía para poder darle una situación a la mayor brevedad posible. ¿Qué significa entonces cuando un anillo de compromiso se rompe? Pues eso es una advertencia sobre el futuro. Si el que se rompe es el anillo de compromiso, puede ser una señal de que no tendrás un matrimonio demasiado feliz. Por lo tanto, debes reflexionar si te conviene casarse con esta persona con la que estás comprometido o comprometida. De lo contrario, pueden surgir situaciones en el futuro que te obliguen a arrepentirte de tu decisión o a tomar nuevas decisiones. De elegir pasar tu vida con otra persona o con esa persona. También puede ser una señal de que tus ángeles de la guarda te están pidiendo que reconsideres tu decisión. Por lo tanto, puedes hacerte preguntas como ¿De verdad esta persona es la más adecuada para mí? ¿Seré feliz con ella? ¿Me aporta todo lo que yo deseo que me aporte? Bueno, pues ¿qué significa cuando un anillo de plata se rompe? Pues eso es negatividad. Si se te ha roto un anillo de plata, el universo puede estar tratando de darte una señal de que estás aferrándote a algún tipo de emoción negativa. Debes intentar liberar esta negatividad y atraer la positividad a tu vida. Una vez que lo hagas, empezarás a ver el mundo desde otra perspectiva. Es importante recordar que la plata es muy empleada desde épocas antiguas como amuleto de protección para alejar lo malo y que se rompe cuando ha absorbido esa negatividad. ¿Qué significa también cuando un anillo de plata se rompe? Pues hemos dicho que puede significar negatividad, pero también puede significar buenas noticias. Aunque parezca contradictorio, cuando se rompe un anillo de plata también puede significar que traen buenas noticias, ya que algo que te esperaba obstruyendo tu camino ha sido eliminado completamente. Es decir, si has tratado de comenzar un no-yocio y se te ha representado en miles de problemas, es muy probable que a partir de ahora las cosas comiencen a avanzar favorablemente y que de pronto tu proyecto esté en marcha. Aprovecha cada una de las oportunidades que se te van a presentar. Cuando un anillo de oro es el que se rompe, significa armonía. Si tu anillo de oro se te acaba por romper, puede implicar que estás buscando algo de armonía en tu vida, pero en primer lugar necesitarás encontrar la paz en tu interior. Te ayudará a ser más comprensivo y a tener una mejor comprensión de tu entorno. Por el contrario, ¿qué puede significar también que un anillo de oro se te rompa? Pues puede decir que tengas que seguir adelante y valorar el hecho de que necesitas avanzar en tu vida y así valorar, como hemos dicho antes, lo que tienes. Espiritualmente necesitas progresar, ya que estás en cierta manera estancado. Para ello, debes iniciar valorando no solo lo material, sino también lo que tienes dentro de ti como persona. Procura darle más tiempo a tus seres queridos, a tus hijos, a tu esposo, a tu esposa, a tu novio, a tu novia, a tus padres, etc. Puede que estés perdiendo un tiempo valiosísimo y que después te arrepientas.